Quédate conmigo y no me digas nada Mientras te hago el amor, tú muerdes la almohada A ti no te importa nada, pones cara de mariosa Cuando lo tienes adentro, tú solo te lo gozas Véngase conmigo y apaga la luz Que cuando yo te lo hago, tú cambias de actitud Con mucha similitud, a mí me gusta eres tú Con todo tu movimiento, esto es puro pasión Y nada de sentimiento Yo sé que tienes lamento, que te causa tu novio Menos te hago el amor, y eso te gusta, es obvio Así que vengase mujer, le voy a dar placer Hasta el amanecer, tú vas a enloquecer Tú solo lo vas a ver, cuando te prenda en llama Y te haga travesuras, acostada en mi cama Y locura de pasión, que dirá que eres mi chama Quédate conmigo una noche más Yo sé que tú y yo vamos a disfrutar en la cama Tú eres mi lama, me gusta cuando a mí me lo mama Sin mucha preocupación, entramos a la habitación Se quita el pantalón y me dice que comience la acción Vente para acá, que yo te quiero agarrar Solamente mami a ti, te lo quiero estampar en la cama Tú eres mi dama, no andas con escama Fumamos marihuana todas las mañanas Yo sé que eso a ella le encanta Me sorprende cuando se lo pone en la garganta Se lo hago sin mucha preocupación Me pone condón y entramos a la habitación Apaga la luz y encendemos un blon Y después de esto ya va a empezar la acción Yo sé que te gusta cuando te lo meto Y en la cama te maltrato Aprovecha el momento Pero tranquila, te todavía queda pa' rato Te gusta cuando te maltrato Me gusta cuando yo me gusta tú Es el escote Con el zigzag Origin, 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 originateco Es el encantado Es el escote